¿Qué pasa, Caracartunes? Aquí Tuni retransmitiendo. Jo, estoy tope nervioso porque el Boeing Fest se acerca y yo me voy a enterar de cositas muy guays. Ya sabéis, información privilegiada. Por ejemplo, si tienes alguna habilidad especial, ahora puedes subir un vídeo demostrándolo a la web de Boeing Fest. Eso ya mola bastante, pero atentos porque la cosa no se queda ahí. ¡Que comience el juego! Los que mejor lo hagan... ...lo podrán enseñar en vivo y en directo en el Boeing Fest. Y hay un montón de cosas que se pueden hacer. Yo no sé si mandar un vídeo bailando... ...demostrando mis habilidades de gamer super jugón... ...practicando algún deporte... ...disfrazado de algún personaje... ...que gusta mucho tu disfraz, toda una obra de arte... ...o grabar algunas de mis deliciosas recetas de cocina... ...o quizá todo a la vez. ¿Y vosotros qué, colegues, os animáis a mandar algo? En BoeingFest.es podréis descubrir mucha más información. Así que me despido para que podáis poneros manos a la obra. ¡Hasta luego! Vuelvelo a ver dentro de mi canal. Si quieres verlo otra vez, ¡corre a buscarlo ya! No se lo digas a nadie, pero la...